El merendón es el principal pulmón del Valle de Sula, habitando aquí una riqueza invaluable. Sin embargo, el verano está comenzando y tristemente año con año, cientos de hectáreas son consumidas por el fuego. Según la estadística del Cuerpo de Bomberos, en el 2017, 85 manzanas fueron consumidas solo en el tramo de San Pedro Sula. En el 2018 aumentó a 95 manzanas y en el 2019 esta cifra entró en rojo, subiendo a más de 180 manzanas arrasadas por las llamas. Hemos tenido algunas emergencias donde nos han llamado de que hay algunas quemas, lógicamente que hay algunas quemas que se dicen que son controladas y a la hora de la hora se descontrolan. Es ahí donde nosotros, pues como Cuerpo de Bomberos, siempre nos hemos ido a atacar lo que es la emergencia. En el 2017 tuvimos aproximadamente 90 manzanas, lógicamente que en el 18 tuvimos 95, o sea que sí se mantuvo en el 17, con el 18 se mantuvo más que todo. Pero sí, en el 2019, el año pasado, se incrementó tanto que llegamos a más o menos a 180 manzanas. Esto se duplicó exageradamente. Y lo más lamentable es que estos son provocados por gente inescrupulosa, a la cual difícilmente se les identifica. Generalmente inician con pequeñas quemas de basura y ramas, pero debido a factores como el calor, viento, estos suelen propagarse de una manera infernal, provocando que miles y miles de galones de agua se utilicen. Depende lo que es la densidad de la emergencia, de lo que se está quemando, pero sí, hablemos que cada unidad que nosotros mandamos es de 3.000 galones de agua. Si en el sector en ese momento se mandan tres unidades para atacar rápidamente lo que es la emergencia, pues estamos hablando ya de 9.000 galones de agua. Y sin embargo, algunas unidades regresan otra vez a abastecer y hablemos ya de 25.000 galones de agua en un incendio de grandes proporciones. Pero de igual manera, para eso estamos, para estar pendientes de cuidar lo que es el pulmón de San Pedro Sula. Y eso es lo que nosotros atendemos de inmediato. Copeco, por su parte, ya está trabajando junto al Instituto de Conservación Forestal en la capacitación de personal previo a que comiencen a generarse estos incendios, no solo en el merendón, sino también en otras zonas de riesgo donde también las zacateras causan estragos. Bueno, tenemos algunas zonas del merendón en la parte bastante alta, tenemos también el sector sur, como sea, el sector occidental, sector de cofradía, donde también tenemos bastantes situaciones de incendio. Entonces, esas son las zonas que tenemos amplificadas y también en la zona de lloro que es bastante problemática en cuanto a incendio para lo que es esta regional. En nuestro recorrido llegamos hasta la parte alta de esta montaña, donde se aprecia la ciudad de San Pedro Sula por completo y el viento refresca realmente y los árboles regalan su oxígeno puro, encontrándonos a Don Mariano, un hombre cuya humildad le hace entender la importancia de esta zona. Lo mejor que tiene San Pedro Sula, una que esto hay que cuidarlo porque esto es de nosotros, aquí todo mundo viene, es turístico y todo, aquí viene medio mundo, gente de todas partes. Desde las alturas del merendón para HCH, la informó Zulicalix, acompañada por Eduardo del Toro Mengíbar, en cámaras y edición.